Encerrado por barreras naturales, el mar por el oeste y los cerros por el este, Cucao mira siempre hacia el mar y hacia el lago. Exhibe una selva frondosa y una playa de 20 kilómetros de extensión. Sus aguas son traicioneras y nadie puede aventurarse en ellas. Cucao, así como Chanquín, son inaccesibles desde el mar. Pero es en Chanquín donde se inicia el recorrido a nivel del mar que sube por la cordillera de Piuchén y se encumbra hasta los 500 metros de altura.